Pedagogías emergentes la teoría del aprendizaje social no dudamos de que las instituciones educativas han dado un enorme salto hacia la configuración de entornos de aprendizaje mediados por tecnologías muchas de ellas han invertido en plataformas para la gestión de aprendizaje lms algunas han contratado diseñadores instruccionales desarrolladores para los cursos o en la medida de sus posibilidades han diversificado los recursos de aprendizaje contando con los disponibles en línea aún así a veces estos esfuerzos parecieran insuficientes pues no se alcanzan los resultados esperados de conexión personal de los estudiantes con los cursos porque quizás ese ingrediente de las relaciones humanas es la ficha que falta qué es la teoría del aprendizaje social acuñada por el psicólogo canadiense americano Albert Bandura en 1977 la teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que el aprendizaje debe ser activo y que tiene lugar en contextos sociales ocurriendo cuando las personas observan a otros planteando así que las personas a menudo aprenden mejor cuando son parte de una comunidad su investigación fue realizada a partir de experimentos en diferentes actividades con niños y a partir de ésta describió el aprendizaje social en cuatro principios atención para aprender es necesario estar enfocado y poner atención algo novedoso o diferente es más probable que atraiga la atención a veces sólo el hecho de cambiar de espacio para algunas actividades hace toda la diferencia si además es un lugar para compartir contenido enriquecido como vídeos materiales podcast y otros sobre el objeto de estudio ahí ya tenemos una ventaja adicional retención internalizar la información que se aprende y almacenarla como recuerdo muchas veces no es el que sino el cómo espacios que fomente en la discusión aportar sobre experiencias propias verlas de los padres esto no se olvidará reproducción reproducir una información que se retuvo anteriormente y utilizarla cuando sea necesario como en un reto de resolución de problemas un debate una orden argumentación a pares sentir que esa información es útil para el logro del equipo no tiene precio motivación sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer o no algo lo que motiva al observante a querer hacer lo mismo o evitar por ejemplo compartir el progreso y logros en las redes sociales es un resultado individual y de grupo ponerse metas de grupo más altas sentirse implicado en buenos resultados opinar en encuestas o sondeo sobre algo de la clase y ver que su opinión es tenido en cuenta sin duda genera motivación recuperar este enfoque en entornos virtuales de aprendizaje resulta de gran utilidad pues una de sus características es fomentar el auto aprendizaje resaltando que eso no debe ser sinónimo de aprender solo pues está demostrado que cuando hay un componente de colaboración los estudiantes se sentirán más comprometidos y motivados así que su aprendizaje será más significativo aunque tienen tantas ventajas es más sencillo de lo que parece se trata de optimizar la experiencia de aprendizaje con recursos como redes sociales chats blogs foros de debate aplicaciones en línea que sean escenario para comunicación participación y socialización orientada pero a su vez creativa y natural entre los participantes sin embargo no se puede perder de vista que el enfoque de la comunidad de aprendizaje debe estar alineada a los objetivos de aprendizaje del curso y en las primeras consideraciones para su creación estará definir cómo se espera que contribuya a estos objetivos la incorporación del aprendizaje social de esta manera garantiza que los estudiantes nunca se sientan aislados aprenden no sólo de los materiales del curso sino también de sus compañeros de trabajo